Lo mejor del séptimo artículo. Un programa con todo lo que quieres saber del cine para toda la familia. Avances. Detrás de cámaras. Celebridades. Noticias insólitas. El top 10. Y mucho más. La magia detrás del cine. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y 30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves.